¿A quién no le gusta recibir dinero repentinamente? Tenemos noticias que darte. Ahora, ¿qué haría usted si yo le digo que el gobierno de Estados Unidos, año tras año, tiene una partida de fondos para devolver dinero a los contribuyentes? Dinero que casi nunca es reclamado. Para que estés bien informado. Y que usted no sabe que está allí disponible. Es dinero suyo. ¿Quiere saber más? Por eso me acompaña el contralor de Nueva York, Thomas DeNapoli, quien viene cargado de información que puede convertirse en dinero para su bolsillo. Informe especial HITM. Domingo 21 de mayo, 10 a.m. este, 7 a.m. pacífico. Y después lo puedes volver a ver, 2 p.m. este, 11 a.m. pacífico. Por HITM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!